de la Armada Boliviana, prodecedió el revelo del comandante del segundo distrito naval Mamoré. El mismo fue asumido por el contraalmirante Aldo Bravo Méndez. Segundo distrito naval Mamoré, mis alaís, el... Pría sobre el señor comandante, he tomado el mando del segundo distrito naval Mamoré. El contraalmirante Aldo Bravo Méndez asumió como nuevo comandante del segundo distrito naval Mamoré en reemplazo del contraalmirante Luciano Oretea. Con permiso del señor comandante de la Armada Boliviana, recibo el segundo distrito naval Mamoré con personal, armamento, unidad de superficie, de acuerdo a inventario, sin novedad. El comandante general de la Armada Boliviana, contraalmirante Yamil Borda, recordó que uno de los principales problemas del departamento son los fenómenos climáticos, por lo que pidió a la nueva autoridad militar prepararse para encarar las posibles dificultades que se presenten. Queremos pedirle que usted se prepare inmediatamente con personal, medios y equipo para poder servir a la sociedad y cumplir las tareas que se le impongan en este aspecto. Por su parte, el excomandante aseguró que se cumplieron todas las metas trazadas durante su gestión. Puse en cada uno de esos días el mayor esfuerzo y dedicación para que hoy, que dejo el cargo, pueda decir con la mayor convicción que la misión ha sido cumplida. Y digo misión cumplida porque a lo largo de toda la gestión se agotaron todos los esfuerzos para desarrollar y fortalecer las capacidades estratégicas de esta gran unidad naval.